El centro, pero prefiere combinar ahí con William Suárez. William se retroceder viendo el balón para que aparezca Mauricio Aya. Mauricio Aya reventando parece. No se le escapa el balón. Hay el segundo pase que va a tirar al centro. Tiró al centro. ¡Pinto gol! ¡Gol! ¡Pinto! ¡Pinto, Pinto, Pinto, Pinto! ¡Y se va! ¡Golazo de O'Higgins de Rancagua Matías! Enorme, enorme, enorme gol que ya se tenía que dar sentido hace mucho rato y que lo hace realidad este jugador de O'Higgins. ¡Pinto que lo hace realidad después de un cabezazo enorme que deja pagando al portero Albo, donde le echaba la parcialidad de O'Higgins. Se le da el gol con todo, con todo. Gran centro ahí de Gerson Opasso y el cabezazo. ¡Qué imposible de parar para Francisco Prieto, el portero! ¡Lo gana el capo de provincia! ¡O'Higgins de Rancagua 1! ¡Golo, colo 0! ¡Acá en el estadio el teniente! Richard Alba no lo puede creer. Bajaron los brazos, primero lo que veo al Richard Alba. Bajan los brazos, no lo pueden creer. Van perdiendo por la vuelta mínima, pero no se rinden. Ya empiezan a gastar de nuevo para animar, para rengar a sus chicos, a sus 11 gladiadores. ¡Suscríbete al canal! Gracias.